Yo no hallaba a quien llamarle, pues dije, ¿o qué me va a llevar al hospital? Y más, por mi niño especial. Pues yo dije, ¿qué va a cuidar ese niño? Pues nadie lo va a entender cuando pide comida, no habla. El esposo de Olga Macario fue detenido el pasado 12 de diciembre de 2017, mientras asistía a una cita de reporte con ICE. Un hecho que ha cambiado la rutina de toda la familia, compuesta por cuatro niños, uno de ellos nacido hace 20 días y a quien su progenitor, Edgar Sales Sánchez, no ha visto por estar bajo custodia de inmigración. Él me dijo cuando llegó la fecha de que se presentara, pues yo le dije que se presentara, se presentó, y ya pasó como desde las 11 de la mañana, me llamó y dijo, lo siento, pues no voy a poder llegar. Yo dije, ¿por qué? ¿qué pasó? No, dice, pues me van a llevar. Le digo, ¿por qué? Pues no sé. La situación se ha complicado para la mujer de origen guatemalteco, que llegó al país en el 2005. Y mi mente está por mis miles, por la renta, por el lonche, y sea, total que, no sé. Sin embargo, lo más preocupante de la situación es el pequeño David, otro de los niños que cuenta con seis años de edad y quien tiene varias necesidades especiales. Lo que tiene David es que cuando él nació, nació con el paladar hundido. Nació con el paladar hundido. Era el único que nos dijeron primero. Y ya cuando él estuvo con los especialistas, aquí hasta ya del Children, Children allá en Atlanta, cuando estuve en ese hospital, y ahí es donde me dijeron que tenía diferentes... Desde que Sales está detenido, Macario no ha podido llevarlo a las citas con el especialista y tampoco ha logrado renovar el seguro médico. Se trata de una pesadilla de la que Macario quisiera despertar. Lo más difícil para mí es que yo lo necesito a él, porque aunque tengo que comer, que darle a mis hijos, pero hay algo más que hace falta. Así las cosas, la mujer solo espera un milagro, aunque sea por su hijo David y los retos que enfrenta. No obstante, para expertos como el abogado Charles Cook, la era de la misericordia y la clemencia acabó desde que Trump llegó al poder. Para Cook, casos como este ya no conmueven a inmigración. Bueno, típicamente no hay mucho. Puede poner una pedida para que lo suelten, para cuidar por sus niños bajo una estancia, pero sabemos que la administración de Trump está negando el 98% de las estancias y puede examinar si tal vez puede abrir su orden de deportación. No sabemos por qué la tiene, si la tenía porque negó su asilo o tal vez fue deportado por no aparecer por su audiencia. Tendría que examinar si hay una opción ahorita de reaplicar por asilo o aclamar miedo en regresar a su país. Pero simplemente por tener niños enfermos, ahorita ya no le importa. Trump anunció que van a detener mujeres embarazadas. Aún Bush no hizo esto. Ante la posibilidad de una detención durante una cita de rutina con inmigración o de contar con una orden de deportación previa, el experto recomienda siempre contar con la ayuda de un abogado. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.